Los primeros que llegamos aquí sí nos ha costado un poco. Estaban en pésimas condiciones, era pura hierba, puro relleno. Por las lluvias todo lo arranca. Y pues en las bajadas siempre hay mucha piedra. Los niños seguidos están cayendo ahí. Una vez yo salí a jugar bici, iban andando y me tropezé con una piedra y me abrí la cabeza. Cuando llovía corría mucho el agua para allá para abajo. Pues todo eran charcos de lodo y donde no podíamos ni caminar. A mí me llena de mucha alegría y me da emoción. El verde que sí tenemos un alcalde municipal que escucha a la gente, que se acerca a la gente. Le decían a la colonia a la ciudad perdida y ahora cambia la ciudad que nos da orgullo. Aquí ya hay césped, ya pusieron un barandá para los niños para que ya puedan caminar con más seguridad. Y aquí también pintaron ya los machuelos y todo esto. Está chida y ya podemos jugar a gusto. Señor presidente, vino, vio y hizo un logro. Y esto es lo que a nosotros nos convence, ¿verdad? Nos dejó con todos los servicios de un municipio ahora sí que digno. Nos dejó el concreto hidráulico, nos dejó el drenaje, nos dejó el agua. De verdad, nos sentimos muy agradecidos. Venimos hoy al mejor lugar al que podía venir en este día. Vengo aquí a sentirme muy orgulloso de lo que hemos hecho con ustedes. Y no lo hice yo, lo hicieron ustedes. Ustedes gestionaron esta obra. Ustedes me acompañaron a caminarla. Ustedes me vieron a los ojos y me dijeron, Alfaro, no nos puedes quedar mal. La obra es de ustedes, se paga con su dinero. Se paga con el impuesto de todos. No hay nada que agradecer. Yo creo que hay que felicitarnos todos por haber hecho un cambio como el que hicimos aquí. Hoy con el dinero de la gente se hace lo que la gente necesita. Y vamos a seguir trabajando en esa ruta. Esta obra para mí es todo. Y esta es la muestra del cambio en el que creemos. Gracias por darnos oportunidad. Gracias a ustedes. Esta obra es de ustedes.